Música ¡Gracias! 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 ¡Esta es una verdadera fiesta! ¡La fiesta del pueblo! ¡La fiesta en Angadilla! ¡Donde Guillermo será el nuevo alcalde del cantor de Angadilla! ¡Será el alcalde Guillermo! ¡Angadilla está contigo! ¡Vamos con las horas! ¡Vamos con la estructura! ¡Vamos! ¡Para que las comunidades vuelvan a traer la esperanza! ¡Aquí está Guillermo!